¡Habla Tabacuá! ¡Habla Tabacuá! ¡Tá bueno! Tú dices que no estoy pana Pero es que tú estás pa' menos ¡Habla Tabacuá! ¡Háblate, háblate, háblate! ¡Habla Tabacuá! ¡Ahorrá! ¡Habla Tabacuá! ¡Habla Tabacuá! ¡Y habe Tabacuá! Yo, Junta, ¿para qué preguntar? Nos falta el domingo que se calentó la junta. El buen tipo con el traste no se junta. Bandeas son bandericios que están en la punta. Brincamos cerrado pa' que ni me hable. Ella no está con el parque inflable. Para arriba todos los pibios y los indeseables. Que el ambiente no recojiste y así no he hecho palpable. Hola, guaranionco. Oye, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí. Habla tabacuá. Y tú como cantar. Dale, dale. Habla tabacuá. Habla que tú siempre ha andado. Pa' que guaraches con esta y no te me quedes cagado. Yo soy buen hijo, soy buen chamaco. Repito a todo el que me respeta. Porque ellos son lanchas, son cigaretas. Todos son una cancha en flema. Hay una pila predispuesto por la pista que no son de nada. Hay una pila que son de mentiras. Y mi poquito que son de verdad. Los mismos son los de siempre. Me salgo y con Camel y su to' en sí. Mano pa' arriba a los jefos. Mano pa' arriba a los jefis. Y po, 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 po. Habla tabacuá. Habla tabacuá. El indio. Habla. Oye, William, el de Rifa. Rony, el de Taiwá. Habla. Habla. El chino es Nancuco. El chuli es Neurovia. Habla. Habla. La base es mafia. Ale, tú sabes qué. Habla. Habla. El lachi, fao, mata. Bueno, ya. Ay, Dios mío. Habla tabacuá.